La idea de la candidatura alternativa había sido defendida por mucha gente, inclusive por mí misma, así que era más un problema de decidir ponerle el cuerpo a las ideas que en sentido estricto una sorpresa. Lo que sí me parece es que la candidatura fue una sorpresa para otros, porque todo venía muy cerrado, todo venía muy coordinado, muy ordenado, y entonces esta candidatura apareció un poco sorpresivamente. Y con el tiempo se va asimilando y me parece que para mucha gente hoy, primero que eso que es una sorpresa, luego se vuelve inevitable, y también para mucha gente ahora aparece más como una cosa que suma que como una cosa que resta, como algo que le pone un condimento a la campaña electoral del Frente Amplio, sobre todo teniendo en cuenta que mientras los partidos de la oposición tienen toda su energía para hacer campaña, el Frente Amplio tiene toda su energía puesta en el gobierno, entonces tener una energía extra de cosas inesperadas en un país acostumbrado a lo previsible, me parece que es una cosa buena. El Frente Amplio en salto creo que empezó en 10% a la salida de la dictadura, creció bien, creció parejo, pasó de 35 a 39 a 42% y sin embargo se perdió la intendencia, porque allí se produjo un fenómeno que ahora, como decía al principio de esta conferencia de prensa, se consolida institucionalmente con esta idea de blancos y colorados yendo juntos en la intendencia de Montevideo. Entonces, la intendencia se pierde básicamente por estas razones, el Frente Amplio aumenta su votación y pierde la intendencia, y luego creo yo que hay un estilo de hacer política, especialmente en esta propuesta Vamos Uruguay, mucho más que en el Partido Nacional, y es decir, la ideología no importa, el gobierno se hace entre todos, lo que importa son las obras, lo que importa, y me parece que no, que la ideología siempre está presente en cualquier gobierno, no es así que lo que se precisa es un buen gestor y nada más. Si precisáramos buenos gestores para las intendencias municipales, no deberíamos votar, sino que deberíamos hacer un llamado a concurso para que gane la intendencia municipal el mejor gestor. Si votamos es porque no es un problema de administrar lo que se tiene, sino que es un problema de hacer política. Y bueno, me parece que en el hacer política importan muchas cosas, importa la buena gestión, pero importa la transparencia de la gestión, importa las formas en que se hace política, si son más inclusivas de la ciudadanía, o son más bien restringidas y excluyentes. Y bueno, y luego me parece que Salto tiene muchos desafíos que tienen que ver con la pobreza, todavía hay un 24, 25% de pobreza, hay déficit de vivienda. Hay muchos de los beneficios que tienen las intendencias que también son parte del gobierno nacional, y eso a veces cuesta verlo. Si se consigue que Salto mejore su exportación de cítricos a través del acuerdo comercial con Estados Unidos, la compra de cítricos, todo esto lo está negociando el gobierno nacional. Se verá beneficiado Salto, pero es una negociación del gobierno nacional.